Sin duda alguna que el gran escándalo de este año fue el protagonizado por Ronnie Munizaga y Mariana Marino. Claro, ese controversial y encendido video donde la expareja mostró su intimidad a todo el mundo. Pero ahora, la pregunta es si se conocerá alguna vez quién fue el que filtró los 6 minutos y 22 segundos. Intrusos. El video filtrado en donde Mariana Marino y Ronnie Dan salen en todo lo que se llama intimidad. Desató una batalla de dimes y grites entre los involucrados para saber quién fue el que filtró y subió el video a internet. Mariana, cuéntanos cómo estás. Bien, súper bien. Oye Mariana, después de este video que se filtró. Bien, fantástico. Mariana, Mariana, ¿no te parece la actitud de Ronnie que está como teniendo eventos con esto? Gracias por todo lo que han hecho, pero... ¿Tú mantienes tus declaraciones iniciales que dicen que tú no filtraste? Absolutamente. Y no solo los protagonistas se han visto involucrados con el tema, sino que también los coletazos de los 6 minutos y 22 segundos del video llegaron a Agustín Pastorín y Sebastián Roca, pololo y expareja de la modelo trasantina. No voy a hablar del video. En todo esto, obviamente, como corresponde y nada, poniéndole onda para que salgamos bien adelante y que esté bien ella, que es la más perjudicada en esto. Yo a Agustín no me voy a referir... En busca del filtrador se podría llamar a esta novela que ya tiene tintes judiciales de por medio. Aldo Duque, en defensa de Mariana, ha salido al paso de la acción del desalmado que filtró y dejó devastada a la ex-reina de la vedetón. Personalmente yo, como creyente, tengo algún grado de certeza en torno a la identidad de las personas que yo pienso, que yo creo, fue quien subió estos videos a la red. Y entre los posibles autores de la filtración se encontró, aparte del tieso bailarín, a un amigo de este, Renato Rivera. El video nosotros lo teníamos que... yo lo tenía que ofrecer en dos millones y medio, que es lo que le ofrecí a Zap, lo que le conté. Un millón era para mí y un millón y medio para él. No puedo pronunciarme porque no lo diste el programa. No lo di y debo verlo para emitir un juicio. Y yo lo único que vine a aclarar es que hay mucha gente que le ha dado la espalda a Ronnie en este sentido. Amigos le han dado la espalda y creo que no es correcto. Independiente de cómo se haya filtrado la información, el video y todo. A todo esto se suman las palabras de Jonathan Jorquera, quien muy seguro aclaró que Ronnie Dance Mugnisaga tendría más videos. Y no solo con Mariana, sino que también con su ex polola y ahora esposa de Joaquín Lavín, infante, Katy Barriga. Yo sé, etapa por etapa, cómo sucedió esto, pero no les voy a decir si lo subió o no, porque eso no lo sé. ¿Se lo pasó a un amigo? ¿Para qué otro lo hiciera? Viste, ustedes tienen más información que yo. Yo jamás haría una polémica así con mi novia, con cualquier pareja antigua, jamás subiría un video. Yo jamás me he grabado con ninguna... ¿Por lo menos bajo tu consentimiento? Por lo menos bajo mi consentimiento con ninguna pareja. Pero con personas así uno no sabe, no sabe. ¿En algún momento has sentido un poco de angustia, miedo, de que pudiese existir un video que tú no hayas permitido que se grabara en la intimidad de ustedes dos con Ronnie? ¿Te lo has preguntado? Es que... Sinceramente. Sinceramente de personas que tienen algún problema, que actúan así, uno puede pensar cualquier cosa. El real escándalo del 2012, de seguro, seguirá escribiendo material sabroso sobre quién fue el verdadero filtrador de la cinta, a quien, ya pasado el tiempo que sea, tendrá que velar por su libertad frente a la justicia. Esta historia continuará. Tanto para investigaciones, para la PDI, para el fiscal y para el abogado Aldo Duque, ya está claro quiénes son los responsables de haber subido este video. Eso, por favor, en sus casas, que no les quepa duda. Pamela, ¿qué va a pasar ahora en los próximos días? Y no habíamos escuchado tampoco tu opinión en relación a este video porque estabas fuera. Sí. Bueno, yo desde el comienzo que pienso que aquí no hay delito alguno, en primer lugar. En segundo lugar, pienso que, por supuesto, que este no es el gran escándalo del año. ¿Qué se puede esperar? Una señorita que se ha mostrado en pelota y ha hecho de eso una profesión. Que aparezca ahora más en pelota y sin cobrar. No veo cuál es el problema. La verdad es que te lo quiero decir con mucha franqueza. Y veo que todo el mundo rasga vestiduras en la televisión. Sin embargo, todas esas personas han revisado varias veces el video en Internet, ¿ya? Y además, los programas en que se rasga vestiduras se han podido ofrecerle dinero al supuesto maleante, que sería Ronnie Dance, se lo han ofrecido felices de la vida para llevarlo a prácticamente no decir nada. Yo creo que en este caso no hay delito y, por lo tanto, acaban de encontrar a los tres posibles culpables de nada. Creo que, efectivamente, este video constituye noticias desde el punto de vista del periodismo estricto de la libertad de expresión, el exhibir este video, el ver este video, el interés que causa este video, lo único que significa es que es de interés público. O sea, lo vuelve una noticia. Y acá se da un paralelismo, en realidad, respecto de lo que pasó con Cecilia Boloco. Se constituyen prácticamente todos los elementos que estaban presentes en el caso de Cecilia Boloco. ¿Por qué un personaje público tiene derecho a alegar que no se viole su intimidad en circunstancia que es un personaje que lucra de su vida pública permanentemente? Igual que en el caso de Cecilia Boloco, que no sé por qué para algunos es un ser distinto, un ser divino, por ejemplo, que Mariana Marino. Igual que en ese caso, a mí me parece que el periodismo y la opinión pública tiene el pleno derecho a mirar en pelota una señora que ella eligió ir en pelota mañana. Pero uno fue en una terraza abierta y el otro fue en una casa. Bueno, sin embargo, perdona, y con esto termino, es importante decir también que aquí podría haber delito solo y en tanto cuanto Mariana Marino no hubiera consentido este video. Y a mí me parece que es evidente que una mujer que aparece haciendo así en pelota en un video, no me puedo poner en cuatro patas, pero bataleando así para que la vayan a tomar con la cámara, es evidente que consintió la grabación de ese video. Pero hay que hacer una precisión. Tú hablas de Mariana en su trabajo, sí, ha aparecido en bikini, semidenúa tal vez, modelando en una pasarela. En este video, no sé si tuviste ocasión de verlo, se le llega a ver incluso el recto. ¿Qué hay? Sí, 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 recto, recto, recto. Yo mismo te estoy diciendo. Todo lo dije para decir la palabra recto. No, no. Tú querías contar que tú eres recto. Yo la decía una vez que tuve ocasión de verlo. ¿Tú lo has visto? Entonces, quizás estás, en tu análisis, pones a la misma altura este video con lo que ella ha hecho en su trabajo, en Brande. Una cosa también tiene que ver con lo que ella hace públicamente, y esto forma parte de la intimidad, no tiene por qué ella tener el cuero de chancho y decir, por eso les estoy diciendo, hay un paralelismo, cuando entra el problema, cuando esto se transforma en noticias, ¿cierto? No se podía transformar en noticias cuando Mariana Marino era una desconocida, o sea, Ronnie Dance evidentemente no iba a filtrar este video hace tres años atrás, porque no tendría sentido comercial. Lo filtra ahora en que ella es una persona, y eso tiene interés público, verla en pelota, en su intimidad. No, no sé si hay delito o no hay delito. A mí la verdad me da lo mismo. Yo creo que la farándula en general, y no estoy encuiciando a mis compañeros de trabajo, ha puesto el ojo en el lugar equivocado. A mí me da lo mismo si no hay delito. Acá hay una mujer que finalmente le funaron la vida, hay una mujer que está con psiquiatra, hay una mujer que se está teniendo que drogar, que va a tener que tener un tratamiento para dejar de drogarse. Y lo otro es que, nuevamente lo repito, y es lo que he dicho todo el rato, no sé cuál es la obsesión con quien filtró el video. Sobre todo hoy en día, Conti y Guaguito, disculpa, Michael, donde todas las informaciones que existen, o las posibles informaciones que existen, son de que Ronnie filtró el video. Esas informaciones, no sé si han sido o no han sido desmentidas, y no sé si habrán informaciones que digan lo contrario. Entonces, ¿por qué todavía seguimos obsesionando, no? Hay un delito porque la fiscalía tomó el caso y se inició una investigación. Les cambio la pregunta, ¿de qué sirve saber quién subió el video? Porque tiene que haber sanciones por José Miguel, tiene que sancionar a alguien. Ahí está el punto, creo yo. Es que finalmente esa es la discusión. Quizás a ti no te importe, pero a los abogados y a esa familia a ellos sí le importan. Yo creo que está claro que él es el culpable del episodio. No sé si quién cumplió o no cumplió el delito. Sí, que yo estaba hablando con un muy buen amigo de Ronnie, que me dice que Ronnie no tiene idea, ya no está viendo televisión, te ofrece Santiago, y que solo se informa del tema por sus abogados. Pero eso es imposible de creer contigo. Bueno, te estoy diciendo lo que me está diciendo. No, si yo te creo a ti, pero yo no creo. ¿Por qué demuestra eso? ¿Por qué demuestra eso? Yo estoy en desacuerdo contigo porque yo siento que el tema, más que la performance de Ronnie y si Mariana estaba pataleando o no pataleando, el hecho de filtrar algo que forma parte del ámbito privado, creo que es lo grave, sobre todo si supuestamente lo habría hecho alguien que te quería o estuviste en un compromiso íntimo donde si los dos estuvieron de acuerdo en hacer el video, siento una maricona haber hecho una filtración del video. Creo que el punto es la filtración del video, más que lo que contiene el video. Por supuesto. Yo creo que el punto es que no lo cuidó. O sea, en el caso de ese sílabo loco, el problema era la filtración de las fotos. ¿Pamela? No, eso fue una vez. No, porque los casos son diferentes. ¿Quién tiene diferentes? Desde el punto de vista de ella, les recuerdo, equivocadamente, era un lugar privado. Y ese fue el argumento que tiene hasta el día de hoy, ese sílabo loco. Argumento que yo no comparto, porque creo que cuando una persona se empelota y se saca los calzones con un señor y le hace no sé qué otra cosa a un señor y luego sale diciendo que era una reunión de trabajo, bueno, ¿quién la mantuvo? En el mismo caso, ¿quién mandó a Mariana Marino a tomarse este video con este señor? Lo hace mucha gente. Además, con ese señor está un poco confiable. Hace un par de años, una capitana del ejército... Teniente, sí. Sí, una teniente, creo que... ¿Sí, teniente? Sí, teniente. Bueno, tuvo una afer con otro miembro del ejército. ¿Con qué otro? Y ese otro miembro del ejército, despechado, filtró fotografías de la teniente desnuda. Y a ese miembro de la Fuerza Armada lo echaron, por lo que hizo. Y se investigó... Bueno, me importa un bleo, no estamos en Estados Unidos. Y yo creo que podemos discutir la moralidad o inmoralidad, ¿cierto? La moralidad o inmoralidad de este hecho. Pero lo que yo estoy diciendo únicamente, si quieren discutir el tema de la ética, que es otro tema, estoy diciendo, adelantándoles a ustedes, que nos sigan engrupidos con Donaldo Duque y con no sé quién más, porque aquí no hay delito. El resultado de esta investigación, que efectivamente fue acogida, va a ser que no hay delito, no hay culpable. Porque este fue un video consentido. Pero es que eso, abuelita, disculpe que le interrumpa, que ahí lo que dice Mariana Marino, en voz de su abogado Aldo Duque, es que ella no conocía toda la secuencia, que toda la secuencia no fue grabada con su consentimiento. Al parecer, los primeros minutos, donde la cámara es manual de alguna forma, y sale la espalda de Mariana, ella no habría tenido conocimiento. La actitud que tiene Ronnie Dance, muchachos, ¿no les parece raro la actitud que tiene Ronnie Dance, esa actitud pasiva, de decir, yo ni siquiera estoy viendo? Si nosotros estuviéramos en el caso de él, incluso cuando yo lo entrevisté el día, cuando fue el ping de la noticia, y él me decía que no estoy viendo nada, no sé qué hacer, yo no estaría tranquilo si todo el mundo me está apuntando a mí, yo sí vería noticias, y sí estaría atento a qué se está diciendo para poder defenderme. Y además, cuando le preguntan por el video, dice, yo no lo he visto, o sea, deben haber una tracalada de video de Ronnie Dance, porque ¿cuál de todos era? preguntaba. Y es muy raro, porque uno tiene acceso al teléfono a ver el video inmediato. Yo como recién vengo llegando a Chile, ¿qué pasó ahora con esta información de que Katy Barriga también aparecería en un video? Que también tendríamos, ¿han escuchado ustedes? Sí, lo que pasa es que Jonathan Jorquiera comentó en primer plano que existirían, o al menos Ronnie Dance así se lo dejó entrever, que existiría un video con Katy Barriga y con Amanda Sibeli, esta ex chica mecano, ex chica Che. La delta de Mickey Mouse. Ese, ese. Correcto. Katy Barriga le preguntamos a ella y ella dice que con su consentimiento jamás se grabó con Ronnie Dance. Por lo tanto, si se llegaran a filtrar otros videos, avalarían un poquito la versión de Mariana que parece que Ronnie grababa su consentimiento. Yo estoy esperando que salga el video de Ronnie con Vivi Kroisberger, que también se ha dicho que existe. ¿Hay un video? ¿En serio? Lo ideal sería también... ¿Y si Ronnie tuvo dificultades con Mariana Marino? Imagínate con Vivi. Eso no se levanta. Ni con nada, amigo. Oye, estamos hablando entre puros hombres. Ya, ya, ya. Pero bueno. ¿No han escuchado eso? ¿Hay más gente que va a hacer esos videos? Michael, usted, Conti, ¿hay más videos? ¿Vienen más videos? ¿O solamente están bloqueando todos? No, yo sé. Yo creo que ahora con esto de que finalmente aparece un video que es lo más terrible que le puede pasar... Disculpa, ¿y a hablar alguien? Sí. Interrumpí, Conti. No, que me parece que es terrible finalmente porque es lo peor que le puede... Me imagino que puede ser lo peor que le puede pasar a una mujer y a aparecer en la internet siendo... Bueno, no. Yo creo que... Y con la reacción que ha tenido el país, que finalmente ha sido la reacción más suave, a mi parecer y en mi opinión personal, creo que ahora como que todos los famosos que quieren ser famosos van a sacar sus videos. O van a filtrar videos de otra persona. A lo mejor un hombre va a grabar a una mujer sin su consentimiento y va a filtrar ese video para tener eventos como lo hemos visto con Ronnie. Yo creo que esto cambió. Yo creo que esto es lo más grave, en mi opinión, que ha pasado en las parándulas.